Saludo a toda la familia de Béisbol Caliente RD con un servidor Pedro Rosario. El motivo de esta entrega para decirle a todos ustedes que ya gracias a Dios está en el mercado un producto que es un sueño hecho realidad. Lillipack Creation, juego resaltador de curvas, bolígrafo de doble punta de 8 piezas con un bono de una pieza, Random Pop, Cuaderno Espirar. Ordena el tuyo en jyrrosariollcnamazon.com Saludos señoras y señores, esto es Béisbol Caliente RD con un servidor Pedro Rosario. Problema a la vista, Andrés el Gato Galarraga de Venezuela. Le contesta a ese famoso periodista Juan Bene y lo llama mentiroso por sus declaraciones recientes en un live de Instagram donde el hombre habló a sus anchas de ese tremendo pelotero quien fue Andrés Galarraga en el equipo de los Bravos de Atlanta, los Rockies de Colorado, entre otros en el mejor béisbol del mundo en las grandes ligas. De eso y mucho más te vamos a hablar ahora en unos instantes, pero recuerda queridos hermanos que tenemos que darle las gracias a Dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos da día tras día de estar aquí junto a todos ustedes, la familia, tu familia, nuestra familia de Béisbol Caliente RD. Así que gracias a Dios por tantas bendiciones y por todos esos milagros que hace días tras días a este servidor Pedro Rosario y a mi familia. Así que gracias, gracias, gracias y dándole las gracias a Dios. Y a ustedes, queridos hermanos, les quiero invitar, ahí están nuestras redes sociales, la de un servidor Pedro Rosario y Béisbol Caliente RD. Te pido a que te una en familia a todas ellas como lo hace aquí en nuestro canal de YouTube. Vía nuestras redes sociales y esta gran plataforma, tu canal favorito de Béisbol Caliente RD, te vas a enterar de todo lo que acontece en el béisbol de las grandes ligas. Y cómo no, por ahí viene la pelota invernal. Así que únete a la familia de Béisbol Caliente RD. Vamos con las informaciones que están calientes. Se lo dije que iba a haber problema con Andrés Galarraga, que este hombre tarde o temprano iba a decir algo. También este hombre habló de Acuña Junior, de Luis Ángel Acuña, Miguel Cabrera, de todo el mundo está hablando Juan Menem. No sé si es que está buscando fama o qué, pero también le queremos agregar a este contenido los cinco mejores prospectos de los Dodgers de Los Ángeles en el 2023, tras la última actualización de MLB Pipeline. De eso y mucho más te vamos a hablar en este programa de YouTube Béisbol Caliente RD que comienza ahora, pero te invito también a que visites nuestra tienda JYA Rosario LLC en Amazon.com, bueno, bonito, barato, al mejor precio del mercado. Debajo de este video está el link y también nuestro producto LinkedIn Pack Creation. Cómpralo, tu hija te lo va a agradecer. También te quiero invitar, tenemos una tienda en eBay que lleva por nombre Diamond Dio 7. Diamond Dio 7, la tienda más grande de eBay que vende cosas nuevas, cosas usadas. Visítanos en eBay, Diamond Dio 7, ahí está de todo para todo. Esas dos tiendas siempre le dan las gracias a Dios por tantas bendiciones. Así que gracias por estar atento a lo que hacemos en Béisbol Caliente RD y nuestra tienda. Debajo de estos videos también vas a encontrar muchos productos de la más alta calidad en el mercado. Y es que la actualización de ranking de la MLB Pipeline pone a los Dodgers de Los Ángeles en el sexto lugar entre los mejores en el sistema de granjas de las grandes ligas. Y también trajo cambio en su clasificación de promesas que tiene un nuevo número uno. Así es, señores, y ahí están ellos. Mientras los seguidores de los Dodgers de Los Ángeles celebran la cadena de 11 triunfos que tienen en la actual temporada de las grandes ligas, la organización evalúa los cambios que trajo la actualización de los rankings de prospectos. MLB Pipeline publicó la nueva clasificación reciente y hubo cambios en varios niveles. Los Dodgers tienen ahora el sexto mejor sistema de granjas y vuelven a un nuevo nombre al frente de la lista de promesas. Ahí están los Dodgers de Los Ángeles. Ya no es el receptor venezolano Diego Cartaya, el que encabeza las joyas de los Dodgers de Los Ángeles, pero sigue en el lugar top 5, señores, en el que se destacan algunos nombres conocidos y aquí lo vamos a compartir con todos ustedes. Gavin Stone, el derecho de 24 años de edad, es una de las grandes promesas del picheo de los Dodgers de Los Ángeles. La inclusión en su repertorio de cambio de velocidad le dio otro nivel en proyección y lo hizo brillar en la primavera. Si bien sus números en esta temporada no han sido los más brillantes, Stone recibió la oportunidad de debutar en el equipo grande y en cuatro partidos, tres como abridor, dejó efectividad de 12.75. En triple A ha tenido 19 aperturas con récord de 6 ganados, 5 perdidos, 5.11 de efectividad y 110 ponches en 91.2 innings. Tiene que ese hombre trabajar un poquito con su comando porque esa efectividad está muy alta. Nick Fratzel. Con Stone, Fratzel también es un serpentinero derecho de 24 años de edad, pero juega AA y no se le espera ver un montículo en la MLB hasta el 2024. No se espera que esté sobre el montículo hasta el 2024. Llegó como parte de un paquete de cambio desde los Azulejos de Toronto. Su recta rosa, las 100 millas por hora, y los scouts no se ponen de acuerdo sobre si será un abridor, de mitad de rotación o si su futuro está como parte del bullpen. Este año ha tenido 20 aperturas con balance de 3 ganados, 4 perdidos, efectividad de 4 puntos y suma 89 ponches y 21 boletos gratis en 69.2 innings lanzados. Está mejorcito este jovencito ahí. Aquí vamos. Diego Cartaya, receptor venezolano de 21 años de edad, era el prospecto número uno de los Doyers cuando comenzó la temporada y ha perdido terreno por sus problemas ofensivos. Su poder es lo que ha cautivado a la organización de los Doyers de Los Ángeles que lo firmó en el 2018 por 2.5 millones de dólares. Ha pasado el año en la sucursal doble A, en la que muestra línea apenas 1.85, 2.70, 3.70 con 9 dobles, 17 honrones y 51 carrera empujada en 85 partidos. Su brazo está por encima del promedio, pero necesita trabajar su defensa detrás del plato. Eso lo van a ayudar. Tiene un talento fenomenal este jovencito, ¿eh? Michael Bosch. Los Doyers de Los Ángeles tomaron a Bosch en el draft del 2019 en el que se le consideraba uno de los mejores jugadores ofensivos y le dieron un bono de 2.312.000 dólares. Algunas lesiones afectan su desarrollo al principio de su carrera como profesional, pero ahora mismo es el segundo mejor prospecto de la organización. Con 25 años de edad, señores, un prospecto, el bateador zurdo es capaz de jugar en la segunda y la tercera base y el jardín izquierdo. Y los Doyers de Los Ángeles lo tuvo como antesalista en 11 de los 15 juegos que disputó en la MLB en este 2023. El resto del tiempo ha estado en AAA con línea de 316, 425, 600, 23 dobles, 23 honrones y 78 remolcadas. O sea que este está casi en las grandes ligas. Delton Rushing ha sido una sorpresa ver al frente de la clasificación de prospecto los Doyers de Los Ángeles a Rushing, un joven de 22 años de edad que está jugando clase A fuerte. Fue tomado la segunda ronda del draft del 2022. Le dieron $1.956.890 por su firma y a quien no esperan ver en las mayores al menos hasta el 2025. Rushing está ahora mismo en la lista de lesionados. Es un bateador zurdo que puede defender la receptoría y la primera base y tiene promedio de 221, 403, 410 con 9 honrones, 17 dobles y 41 carrera empujada en este 2023. Ahí está todo lo que tiene que ver con el equipo de los Doyers de Los Ángeles y nosotros vamos a hablar de Candela ahora mismo. Y es que Juan Bené sigue hablando, señores, por su boca, pero Andrés Galarraga, el gato venezolano, el gato grandote mayor, responde a Juan Bené tras sus acusaciones sobre que nunca tuvo cáncer y Juan Bené le dijo ahorita en el live que lo dijo en un live de Instagram y aquí te vamos a contar lo que le respondió Galarraga y lo que dijo Juan Bené de este tremendo pelotero de Venezuela que merece estar en el Salón de la Fama. Pero, señores, Bené sigue al ataque de los muchachos de Venezuela y no entendemos el por qué. Así que luego que el periodista venezolano Juan Bené afirmara en las redes sociales que doctores de los bravos de Atlanta le confirmaron y le confesaron que Andrés Galarraga nunca tuvo cáncer. Él, el gato, respondió a través de un comunicado de prensa y dijo lo siguiente. Miren esto, señores. Juan Bené ha seguido dando de qué hablar a raíz de sus recientes comentarios en las redes sociales relacionadas a figuras del béisbol venezolano, tanto del ayer como de hoy, incluyendo a Andrés Galarraga. ¿Por qué esto dice del ayer y de hoy? Bueno, le dije que habló también de Ronald Acuña Jr., de Luis Ángel Acuña. Este hombre ha hablado de David Ortiz, ha hablado del fútbol, ha hablado de todo también. Entre también Miguel Cabrera, por ahí está Bobby Abreu, también está, ha hablado de todo el mundo, Frank Rodríguez, Omar Vizquel, entre otros. En esta ocasión, el controversial periodista reafirmó en Instagram Live por el artista Franklin Virgués, que dice el contenido Virgués, no sé si es Virgués o Virgués, dice Virgués, que fuentes vinculadas a los servicios médicos de los bravos de Atlanta, supuesta y alegadamente, le revelaron, dice Juan Bené, que el gato, el gran gato Andrés Galarraga, nunca padeció cáncer en el año 1999, aunque sí de otra enfermedad derivada de utilizar esteroides, señores. Fueron las palabras de Juan Bené en ese live. Dice él, Juan Bené, yo tenía muy buenas relaciones con dos de los médicos de los bravos de Atlanta. Uno de ellos ya murió y me dijeron que Galarraga nunca tenía cáncer, sino problema, porque se metía mucho sustancias controladas. Ustedes saben cuáles son. No podemos estar aquí repitiendo eso, ¿verdad? Y eso fue lo que yo publiqué, reafirmó Juan Bené a Virgués. Por su parte, Andrés Galarraga emitió un comunicado respondiendo al famoso periodista. El día 15 de agosto del año 2023, el periodista Juan Bené hizo declaraciones falsas, declaraciones falsas, dice Andrés Galarraga, refiriéndose a lo que dijo Juan Bené. Nuevamente, Juan Bené hizo declaraciones falsas y ofensivas en las redes sociales, en lo que afirmó que dos doctores de la Organización de los Bravos de Atlanta le informaron que nunca tuve cáncer, sus declaraciones no tienen base y tampoco son ciertas. Este hombre está hablando mentiras, señores, según lo que dice Andrés Galarraga en este comunicado de prensa. Aquí está. Y le vamos a agregar, señores, ese comunicado al final de este contenido para que ustedes lo vean. Voy a tratar de ponerlo para que ustedes lo vean en fotografía. Voy a tratar, voy a buscar la manera de cómo hacerlo. Dice Andrés Galarraga, sin padecir cáncer, prosiguió el seleccionado a cinco Juegos de las Estrellas de la MLB y campeón de bateadores de la Liga Nacional en el año 1993. El señor Bené ahora obliga a mi familia a tener que revivir un periodo muy difícil y doloroso en nuestras vidas, continuó Andrés Galarraga. Cualquier persona que ha visto un miembro de su familia tener que superar la quimioterapia y radioterapia o quien lo ha vivido personalmente, sabe que el cáncer es una enfermedad maliciosa y su tratamiento es difícil tanto para el paciente como para sus seres queridos. Andrés Galarraga, quien jugó para siete organizaciones Liga Mayorista, brillando principalmente con los Rockies de Colorado y Expos de Montreal, además de los Bravos de Atlanta, finalizó indicando que Juan Bené tiene malicia en su corazón aunado a asegurar que los reportes originales sobre su salud fueron ciertas. Ahí está, señores, lo que dijo Andrés Galarraga y nosotros pues vamos a tratar de colocarle lo que hizo este joven, verdad, todavía este señor pelotero Andrés Galarraga, lo que dijo ese comunicado de prensa. Ahora, repito, voy a tratar de ponérselo ahí en grande para que ustedes lo vean cuando termine este live, este en vivo, esta grabación, donde ustedes van a poder escuchar las declaraciones donde Galarraga llama, verdad, a Juan Bené, mentiroso, habló mentira y está jugando con el dolor de una familia, según las palabras de Andrés Galarraga. Así que si les gusta lo que acabo de escuchar, usted escribe su comentario debajo de este video, denle un buen me gusta a este y todo nuestro contenido para que sigan apoyando a Béisbol Caliente Redé. Yo soy Pedro Rosario, este es tu canal de YouTube favorito, Béisbol Caliente Redé, y yo les digo lo siguiente, que Dios les bendiga a todos, gracias, 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 y que también Dios les pase la mano al señor Juan Bené. Bendiciones para todos, gracias. Bendiciones para todos, gracias.